¡Atencos, atentos, atentos, atentos! ¡Atencos, atentos, atentos! ¡Atencos, atentos, atentos! ¡Atencos, atentos! ¡Atencos, atentos, atentos! Este celebrar de 57 aniversario Tenía que ser celebrado de esa manera No podía ser para menos Shanghain siempre se eleita con las mejores fiestas Irinei de T4 No es la excepción Vamos a pintarle la barra de esa candidata Número, número, número Número, número, número Cuatro Y su barra, ¿dónde está su barra? ¿Dónde está su barra? ¿Dónde está la barra? Candidata Número Número Cinco Nicole Loro Cacha en pasarela Representando al Quinto A Y lucindo las adquisitividades De creaciones En cena Revejamos Un cine es hermoso y bendito Si usted las quiera Y con su beso también Estuvo con el subezado Accesorios Que se incorpora A ese hermoso y reivindicar Por esa pasarela De admirantes Admirantes A poder Autoridad El Para perdón de viz ¿Quién es hermoso y reivindicarse? Cadencíte, déjame decirte que ese Satami Estará siendo Ya también Transmitido De los principales medios De que26era Porina, provincia de Guarán Y también De Mucito, Chacaña ¡Suscríbete al canal! 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 y están usando si o no si no perfecto porque y eso es una actividad que nos permite la diversidad tanto en la sensación educativa como en la vida y una labor impresionante realizando nuestro y seguido Lugado Cante de Ol y en la escena donde es a la barra donde es el apoyo donde es algo y esos aplausos para la escena Gratulio lleva a la barra recibe aquí toda más I'm on my superlame I'm on my baby If you got your baby I'm on my baby I'm on my side You make sure that I'm good I make sure everybody know I'm on my superlame I'm on my baby If you got your baby Pendejo, ¿qué? Pendejo, pendejo, pendejo.